. Yo no tengo problemas con nadie yo no tengo problemas con ninguno Díganse los tres a tu y al uno Que no tengo problemas con nadie. Dicen no tengo problemas con ninguno Díganse los tres a tu y al uno Y hay que yo ando bajo cero, bajo cero, viviendo bajo cero, bajo cero, los sentimientos bajo cero, bajo cero, y con los nepeos bajo cero, bajo cero, frío, yo ando bajo cero, bajo cero, viviendo bajo cero, bajo cero, los sentimientos bajo cero, bajo cero, y con los nepeos bajo cero, bajo cero, frío. Los sentimientos bajo cero, bajo cero, y con los nepeos bajo cero, bajo cero, frío. Los sentimientos bajo cero, bajo cero, y con los nervios bajo cero, bajo cero, frío Los sentimientos bajo cero, bajo cero, y con los nervios bajo cero, bajo cero, frío Los sentimientos bajo cero, bajo cero, y con los nervios bajo cero, bajo cero, frío Me miro y me río, igual te saludo mío, igual que amo mío aunque no sea de los míos Si tú eres de ambiente, si tú eres de lío Ese es tu problema, no es mío, a mí lo mismo me da Subir una subida que va a dar una baja Nadie se va viviendo nada Aquí todos en la vida sepan que qué A mí lo mismo me da Subir una subida que va a dar una baja Ahora tú me ves con todo frío Pero yo nací sin nada, camina Y que yo ando bajo cero, bajo cero Viviendo bajo cero, bajo cero Los sentimientos bajo cero, bajo cero Y con los nefios bajo cero, bajo cero Frío, yo ando bajo cero, bajo cero Frío, viviendo bajo cero, bajo cero Frío, yo sentimiento bajo cero, bajo cero Y con los nefios bajo cero, bajo cero Frío Viviendo bajo cero, bajo cero Y con los nefios bajo cero, bajo cero Frío Nada usa Cero bajo cero Cero bajo cero Cero bajo, cero, 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 frío. Cero bajo, cero, cero, frío. Cero bajo, cero, 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 frío. Cero bajo, cero, cero, frío. No tengo problema con nadie, yo no tengo problema con ninguno. Díganse a los tres, a dos, y al uno, que no tengo problema con nadie. Yo no tengo problema con ninguno. Díganse a los tres, a dos, y al uno. Ay, que yo ando bajo cero, bajo cero, viviendo bajo cero, bajo cero. Los sentimientos bajo cero, bajo cero, y con los nervios bajo cero, bajo cero, frío. Yo ando bajo cero, bajo cero, viviendo bajo cero, bajo cero. Los sentimientos bajo cero, bajo cero, y con los nervios bajo cero, bajo cero, frío. La sentimiento bajo cero bajo cero y cuelos nebios bajo cero bajo cero frío La sentimiento bajo cero bajo cero y cuelos nebios bajo cero bajo cero frío La sentimiento bajo cero bajo cero bajo cero bajo cero frío En la red de frío Los esquimitos a un cero, a un cero Y el comba a un cero, a un cero Frío ¡Fío! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cállate! ¡Nosotros vamos a Santiago de la locura!